Yo me hice una operación en mi cara, una cirugía láser impresionante. Van a ver como el láser acá, el cuello. O sea, lo que te arreglaste fue el cuello porque lo sentías muy arrugado. Sí, el cuello, le quitaron todo esto. Wow, además que bien te quedó el cuello. Y los ojos los tenías así, tenías mucho párpado. Papujo, papujo, claro. Tenía mucho párpado caído. De esta manera, Yolanda Andrade explicaba a todos sus seguidores en redes sociales en qué consistieron las tres cirugías y los seis tratamientos estéticos que la conductora se realizó en tan solo una semana para verse más joven. Una operación que evidentemente requiere de mucho cuidado. Por eso ayer la vimos cubriéndose con máscara incluida. No, a mí no me dolió. La verdad a mí no me dolió. Lo que sí te desespera un poco los primeros días es que te hinchas demasiado y tienes que traer, o sea, el sol es básico. Digo, es muy importante, no te puede dar el sol. Y también dormir como sentada. Pero de su cirugía estética quisimos pasar rápidamente a su pleito con Cristian Castro. Y es que después de que Yolanda asegurara haber tenido una relación sentimental con Verónica Castro, también dijo haber sido testigo de una golpiza que Cristian le habría dado a su propia madre. Tema al que Cristian quiso restarle importancia hace unos días con estas polémicas declaraciones. Mi mamá a veces me pegó de chico y todo, nos pegaba hasta mi tío José Alberto. Le daba a mi mamá y le daba a mi abuelita. O sea, ¿él dijo que sí le pegaba a su mamá y a su tío también? Él comentó que bueno, desde muy pequeño siempre ha tenido conflictos con toda la familia, Castro. O sea, que era como algo normal. Ajá, en esa familia era algo normal los pleitos. ¿En tu familia es algo normal que le pegas a tu mamá? ¿En tu familia? ¿Tú eres mamá? ¿Y es normal? Yo creo que nomás de pensarlo, imaginarlo, haciendo un acto así tan agresivo con tu mamá, pues está muy delicado, ¿no? Claro. Ya es lo de menos lo que piense y diga de mí. O sea, lo que él hizo con su mamá es... No tiene nombre. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!